En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Crisis de gracia. La gracia es la participación de mi vida divina al alma. La gracia es el alma del alma. Yo, Jesús, soy uno con el Padre y el Espíritu Santo. Somos tres personas en uno. Ahora bien, hijos míos, vosotros habéis sido creados a imagen y semejanza de Dios. Una es vuestra alma, pero tres son las facultades. Inteligencia, memoria y voluntad. No tanto por esto es por lo que os asemejáis a mí, sino sobre todo por la vida sobrenatural. Esto es, por la gracia. El hombre era creado en gracia. Yo, Verbo de Dios, he venido al mundo para daros nuevamente la vida perdida mediante mi pasión, muerte y resurrección. Como yo, Dios, soy el ser infinitamente simple. Así vosotros, hechos a mi imagen, sois simples en vuestra alma. Vuestra alma no es de varios, sino de un solo comportamiento en el cual está la fe, la esperanza, el amor. Como en mí, en quien amor, misericordia, verdad, justicia, sabiduría y cualquier otro atributo son un solo ser. Son Dios. Si en el hombre está en crisis la fe, están en crisis la esperanza, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la piedad, la templanza, el amor de Dios, el temor de Dios. La falta de todo esto en el alma humana, que después quiere decir ausencia de Dios, ha provocado la tremenda crisis de la que sufre la humanidad entera. El materialismo, encarnación de Satanás, es la ausencia de Dios en el alma humana. Pero Dios es amor, luz y justicia. Es esperanza y sabiduría, es fortaleza, es piedad y templanza y cualquier otra virtud y perfección. Jamás, hijos míos, una crisis de fe tan universalizada ha atormentado a la humanidad. Satanás, simio de Dios, ha provocado con vuestra complicidad esta pavorosa oscuridad en las almas. Os he hablado de semana de pasión y os he dicho que la semana de pasión precede a la semana santa. Lo que sucedió en la semana santa, todos lo sabéis. Esto, hijos, os lo he dicho para que dispongáis vuestro ánimo y os preparéis con una vida de arrepentimiento. Y todos tenéis motivos para arrepentiros. Os lo he dicho para que podáis prepararos espiritualmente, a fin de que en el momento de la dura prueba yo pueda encontraros con la antorcha encendida. Hay de aquellos que no tengan su antorcha encendida, hay de ellos, porque no se arrepentirán, perecerán. Aun siendo yo amor infinito e inmutable, os digo que el tiempo de la misericordia está para ceder al tiempo de la justicia. Para vuestro consuelo os quiero recordar mis palabras. Cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí. Mi gran triunfo es en la cruz. Con la cruz he vencido al mundo. Con la cruz triunfan las almas predilectas. Con la cruz triunfará la iglesia. La cruz derrotará a la serpiente y mi madre aplastará de nuevo su cabeza. Yo, Jesús el Salvador, seré de nuevo la luz. Que ahora está apagada y sofocada en muchas almas, incluso de mis sacerdotes. Yo seré de nuevo la luz del mundo. Preguntaos, hijos míos, ¿por qué no tenéis vocaciones? ¿No os lo habéis preguntado? Es por la crisis de fe, donde la iglesia está en cruz conmigo. Las vocaciones no faltan. Reflexionad, hijos. No os faltan los motivos para ello y no olvidéis que yo he iniciado mi camino en la tierra con un acto de infinita humildad. Sin humildad no hay conversión. Te bendigo. Madre de Dios. Dominus Vomiscom, benedicat vos omnipotenteus, Padre et Filius et Espiritu Sanctus. Amén.